Cumbia, con los bestiales Palomita consentida, ven y dame tu cariño Palomita consentida, ven y dame tu cariño No me atormentes mi vida, porque sufro como un niño No me atormentes mi vida, no, no Porque sufro como un niño, ay no lastime mi herida Porque tú desatino, dime por qué deliras Si este es mi destino No lastimes mi herida, porque tú desatino Dime por qué deliras, si este es mi destino Pa' que lo goce mi Colombia ¿Por qué con rencor me miras? Si no soy ningún cretino, porque con rencor me miras Si no soy ningún cretino, y si no me despreciaras Mejor sería mi cariño, y si no me despreciaras No, no, mejor sería mi cariño Ay si mi vida apreciaras, no sería un peregrino Dime por qué me engañas, si yo no soy mezquino Si mi vida apreciaras, no sería un peregrino Dime por qué me engañas, si yo no soy mezquino ¡Guépale para cumbia! ¡Sabrosa! ¡Wei! 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 ¡